Flor del 24 de Mayo, María Auxiliadora de los Cristianos. Fiesta de María Auxiliadora. Meditación. Todos estaban unidos insistiendo en la oración con María, la Madre de Jesús. Hechos 1.14 María siempre ha estado presente en todas las persecuciones de la Iglesia, por su ayuda en Lepanto, protegió milagrosamente a toda la cristiandad, incluyendo a la San Pío X en las letanías. También es el auxilio de la Iglesia del Silencio, ya que todo cristiano fiel padecerá persecución. Segunda carta a Timoteo 3.12 Pero de los perseguidos por causa de la justicia es el reino de los cielos. Mateo 5.10 ¿Defendemos a Cristo y su doctrina con la voz, con el corazón y con nuestra labor, o solo tenemos un corazón tibio y poco digno? Seamos soldados valientes, enamorados de Jesús y María, quien como capitana nos defenderá con la espada de la justicia y el manto de la verdad. Y a través de ella, el Espíritu con sus alas nos cubrirá y nada nos pasará. Historia de María Auxiliadora de los Cristianos En 1814, el Papa Pío VII, prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día que llegara a Roma, en libertad, lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente, el pontífice quedó libre y llegó a Roma el 24 de mayo. Desde entonces, quedó declarado el 24 de mayo como día de María Auxiliadora. En 1860, la Santísima Virgen se aparece a San Juan Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de Auxiliadora y le señala el sitio para que le construya en Turín, Italia, un templo. Empezó la obra del templo con sus tres monedas de 20 centavos cada una, pero fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora empezó a obtener a favor de sus devotos que, en solo cuatro años, estuvo terminada la Gran Basílica. El santo solía decir, cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Desde aquel santuario comienza a extenderse por el mundo la devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. Oración Oh, María, Auxilio de los Cristianos, cúbrenos con tu manto de toda amenaza física y espiritual, para así poder luchar por la Patria Celestial. Amén.